¡Pegaza, pedaza, pedaza! ¡Pegaza, pedaza! ¡Al fondo, pedaza! ¡Yo eres Santiago! ¡Me gusta la conga! ¡Me gusta la conga! ¡Conga, conga, conga! ¡Conga, conga, conga! ¡Conca, conga, conga! ¡Conca, conga, conga! ¡Conca, conca, conga! ¡Gracias! 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 ¡Conga con pedazas! ¡Conga de Santiago! ¡Conga con pedazas! ¡Conga con pedazas! ¡Conga con pedazas! ¡Conga con pedazas!